El pasado 3 de enero fue el cumpleaños de la ganadora de Operación Triunfo 2017, Amaya Romero, que cumplía 20 años. Sus amigos y excompañeros de la academia no quisieron perder la oportunidad de felicitar a la cantante y desearle mucha suerte en su carrera musical que acaba de emprender. Entre esas felicitaciones se encuentra la de su amiga y excompañera Ana Guerra y lejos de lo que puedes pensar, su felicitación no tiene ningún desperdicio y es que la canaria confundió su propia cara con la de otra persona. Mientras que Aitana Ocaña hacía un colatz de fotografías junto a la cumpleañera de su paso por la academia y de la amistad que siguen manteniendo fuera de ella, Ana Guerra también quiso publicar algunas fotografías con Amaya Romero y dedicarle unas palabras. Pero lejos de ser una felicitación normal, la canaria publicó en sus historias una fotografía en la que Guerra pensaba que salía junto a Romero pero lo cierto es que la de esa fotografía no era ella. Fotografía que confundió Guerra, foto, Instagram y es que aunque no se sabe a ciencia cierta si fue un despiste de la cantante o una broma a propósito. Lo cierto es que lejos de intentar borrar la fotografía, la cantante siguió con ella en su perfil durante varias horas. Pero eso no es todo, hasta publicó una historia en su Instagram donde le pasaba la fotografía a Romero para preguntarle si la de la la fotografía era ella. La otra mujer ha respondido la chica en cuestión que aparece en la fotografía, se llama Irene Llorente y el post original que subió con Romero después de todo este error ya ha alcanzado los más de 2000 me gustas en Instagram. Llorente, que precisamente es redactora del periódico La Vanguardia, ha explicado cómo se tomó toda la situación a través de un video donde pide que por favor, la canaria le dé una explicación ya que no entiende cómo se ha podido confundir cuando su color de pelo es diferente, cuando ese jersey no lo puede tener la canaria, y peor aún cuando ni siquiera sabe cuál es la localización donde se hizo la fotografía. Gracias por ver el video.